¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que mi gente? RunRD en la casa En esta vuelta Muchachones Le estaré enseñando Le estaré enseñando a mi gente El error que le pasa a usted De ahí que se ha perdido la conexión Que no lo deja unirse a sus amigos Y gracias a papá Dios Lo acabo de solucionar Y vamos al grano muchachones Usted le da ajuste, ¿no verdad? Le da cuentas y red Usted restablece la petaña Eso lo vemos en todos los lados En todos los videos Pero eso, así fue que yo lo hice Y me funcionó No de esta manera, pero síganme los pasos Entonces Aquí hay una parte, deja ver Yo le voy a decir Usted lo pone aquí Privacidad del susurro Privacidad de los susurros abiertos Privacidad del grupo Amigos y que se yo Lo pone amigo y que se yo O lo pone abierto Como ustedes quieran muchachones Entonces Va a esta parte de aquí Yo le voy a decir Andrés y portal ajuste clásico Le da Y entonces Le va a aparecer todo eso Le da este Y le da yes Después de ahí Se le va a soluciones de fallos Yo tenía como literal Tenía yo como Tres meses con eso muchachos Y no pude nada Esa es la solución más eficaz Oigan yo hice de todo Rentarle el juego y toda la vaina Y al final eso fue lo que me funcionó Muchas gracias Y nada Esto igual son La versión 3.0 O sea Para que sepan Hoy estamos Estamos en el 2024 En el mes 7 Para que sepan muchachones Yo tenía pileta de tiempo Intentando hacer esto Fue un R de la casa Mi gente Y deje su like Y si tienen alguna duda Dejenle en los comentarios También Nos vemos Hasta la próxima Amén